Sí, obra pública juega un papel muy importante para lo que es el desenvolvimiento de las sociedades a nivel nacional en toda la provincia. Se heredó un problema, ustedes saben un poco cambio de gobierno, entonces cada gobierno tiene una política diferente de cómo resolver los problemas, pero nosotros sí ya tenemos un levantamiento a nivel nacional, pero en este caso en la provincia España ya nosotros tenemos un levantamiento terminal para nosotros contribuir e ir en rescate de esos problemas que tienen las comunidades. Esa obra pública, ya cuando se trata de esas riberas, de esos ríos, también tiene que ser en combinación para resolver esos problemas con el ayuntamiento municipal. Son cosas que se combinan, por eso el gobierno, encabezado por la avenida del coronel, le está dando todo el apoyo necesario a los ayuntamientos para que se resuelvan también en combinación con obra pública, pero que ya ellos vayan adelantados a resolver esos problemas. Ustedes saben que la mayoría de esos problemas de la ribera, de esos ríos, aparte de derrumbes, tenemos también lo que es la basura que cae al río también, y eso contribuye a los derrumbes de los laterales del río. El presidente ha hecho un gran esfuerzo y va a seguir haciendo un esfuerzo para apoyar a todos los ayuntamientos, no importa de qué partido sea el ayuntamiento. Entendemos como gobierno que es un problema nacional y nosotros no estamos mirando colores de partido a la hora de resolver ese tipo de problemas. Pero si obra pública, en los próximos días les voy a anunciar, ya viene lo que es una licitación, un concurso público para la provincia, donde va a envolver a más de 7, 8, 9 barrios que se van a asfaltar, se van a terminar las ceras y los contienen. Ya hemos avanzado prácticamente con más de unas 9 provincias que ya se hicieron los sorteos y ya pronto venimos para Moca y ustedes van a ver cuáles son los barrios que van a ser agraciados. Son aquellos barrios que todavía están en muy malas condiciones. Por ejemplo, yo te puedo mencionar la parte de Baja la Ciudad, No Petré, por ejemplo, el barrio Trinidad, esos barrios, el Wheaton Arnó, todos esos barrios van a ser intervenidos por el gobierno con un sorteo que se va a hacer públicamente aquí y que prácticamente ya esos trabajos están construidos en la capital, ayer estuvimos allá, dándole seguimiento a esos problemas que tienen esas comunidades de la parte baja del río. Entonces, el gobierno sí va a dar la cara con esos problemas. Y pronto vendrá ya, lo anunciamos aquí, pronto vendrá ya un sorteo de al público, porque todo ahora tiene que ser transparente, sin señalar a nadie, sin señalar a nadie, y se le van a resolver esos problemas a esas comunidades y a esas personas que viven en la parte baja de la ciudad. Muchas gracias. Hay muchas personas que viven en la ribera del río, donde hay deslizamiento, que exigen agrito, encache. ¿Ha hecho obra pública levantamiento en esa zona vulnerable? Yo decía al principio que prácticamente, y más ahora con estos problemas de las aguas que han surgido, ya nosotros inmediatamente hicimos un levantamiento general en la ribera de los ríos, no solamente en el río Boca, hay cañadas que también hacen derrumbes. Y ya se hizo un levantamiento y ya reportamos esos problemas a las autoridades competentes y ya se le está dando seguimiento para rápidamente tengamos la oportunidad, le vamos a dar la cara a esos problemas y a ese trabajo que son responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas.